El templo y servir a mis hermanos los hombres. Jesús fue llamado de nuevo retorno. En esta persona. A partir de ahí es cuando les empiezan a surgir datos que efectivamente acaban. Dos años arriba, dos años abajo. Bueno, te voy a dar tres. Tres años arriba, tres años abajo. Fiesta y esa noche habían bebido un poquito más de la cuenta. Bueno, pues compusieron escribir la canción de esa guisa, de esa manera. Bueno, no es la mejor. Vamos con Vogue. Madonna sonando en 15pm. En 10 minutos, un poquito más, estamos ya en las 6.05 en Canarias. El chaleco amarillo ahí. Es que además es que... Empezamos como a... Descanso, un pape. Y ver un poco por dónde... Es que va a seguir sonando a partir de las 6, las 5 en Canarias. Con Pablo Alborán, con Bustamante, que ha entrado directamente... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! A ver si sois un poquito más originales y os lo curráis un poco más, que lo del beso ya lo han hecho esta mañana los de la mañana, los llevan ventaja. Pueden realizar intervenciones complejas a los animales heridos que llegan hasta este complejo del cabildo insular. Tienen un balón en las manos, uno cada uno, y el otro no. Cinco tienen y el otro no. Había contado a su entorno que le habían tendido una... Nada con lo hecho, ¿o no? Lo cierto es que ya había tenido una emboscada. Ah, ahí ahora, claro. Este es un hombre, pues, desarraigado. Alarma. Eso es cacharros. Yo creo que no están, como dice Pablo, yo creo que no están vinculados al inductor, pero recorremos, no obstante, que para nuestro código penal es igualmente autor el que encarga el crimen. No sé si se logra probar. 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 Gracias.